Es momento de conocer la batería de bollas inteligente de Hable TV. Acá la tenemos para todos ustedes para hacer esas recetas, Sergio, deliciosas en casa. Claro que sea, muy buenos días. Se nos queda más de eso que es rico poder cocinar. Y lo mejor, diversidad y tamaño. De una manera totalmente segura. Le estamos hablando de las ollas en acero quirúrgico. Recordemos que el acero quirúrgico es resistente, durable, y lo mejor, no contamina los alimentos. ¿Qué significa eso? Que vamos a cuidar nuestra salud y la de nuestra familia. Por eso un día se deshace ollas viejas, esas ollas oxidadas. Aún lo que nos trae no ve el fondo, la batería depende de 13 piezas, 5 ollas, un sartén, 6 tapas. Vienen también con termostato que nos va a indicar cómo están creando las preparaciones del punto exacto. En la parte inferior cuenta con 7 capas de acero. Eso nos va a ayudar a preparar los alimentos con el mismo jugo y eso va a ayudar a que no pierdan las propiedades. Toma la decisión, el cambio del mismo recuerdo, 148, 61, 70, mas un 60, las que nos trae no es 300 millones de pesos. Hoy, 299 mil 900 pesos. 3, 48, 61, 70. Vienen con sistema de coger la poncha, que está más de la cocina. Vienen también para la mujer de mancha, 200 millones. Eso va a evitar que se desbarate, que tenga más durabilidad. La boya más grande de los 500 litros, en la barra de 8,5 litros, con la boya de 3.9 litros, y en la barra de pañalos, con una barra de la comida colombiana, el cual de diversidad es el que no tiene el tamaño de la comida para hacer cada preparación. 3,48, 78, 70. Además, son 13 piezas. Claro que sí, está nueva. ¡Para la vacuna! 3,5 litros, con una barra de la comida colombiana, el cual de diversidad es el que no tiene el tamaño de la comida colombiana. 3,48, 68, 70. Llame ya. Precio y calidad con Aule TV. Llame ya. Cuando te llega, te llega una sensación tan fuerte, que no puedes resistirte más a una rubasa presa de cada deseo, de levarte a su aroma y dejarte caer en su sabor. Algunos lo llaman amor, nosotros ya lo que se llama. Correr, caminar o practicar algún deporte son algunas de las actividades que las personas hacen a diario. Esto provoca un desgaste del tejido cartilaginoso y nos afecta. Se requiere en nuestro cuerpo la presencia de una proteína llamada colágeno para obtener un correcto funcionamiento de las partes que las personas hacen. Como son arqueos, lesiones, huesos, piel, músculos y tendones. Vive Max presenta el Colágen Max. Colágeno líquido hidrolizado adicionado y reforzado con dietina y vitamina E, lo que lo convierte en una fórmula completa y especial para la salud, belleza y estética. Como son especial, llame en este momento y reciba 3 Colágen Max por el precio de uno, por tan solo 47.990 pesos. Colágeno hidrolizado líquido adicionado y reforzado con dietina y vitamina E. Colágen Max de Vive Max. Me vuelve el día de hoy, 3 presentaciones por tan solo 47.990 pesos. Marque ahora mismo y solicite su promoción. 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 No hay ninguna excusa para excederte con el alcohol. Tómate la vida con moderación. Una campaña de responsabilidad social de CityTV. Una campaña de responsabilidad social de CityTV.